Bienvenidos amigos, bienvenidos a un video más de su canal El Salvador Chivísimo Aquí estamos en el Instituto Nacional Isidro Menéndez Un instituto tradicional ¡Vamos el Instituto Nacional Isidro! Bueno amigos, llegué un poco tarde, creo Ya ellos terminaron de tocar Bueno, ni modo Vamos a averiguar a dónde van a tocar Bueno amigos, ya estamos acá adentro Vamos a... ¿Cómo se llama? Grabar Parece que va a venir un nuevo instituto Vamos a ir a buscarlos hasta allá Están bien retrasados amigos Porque allá está uno Y... Vienen bien lejos No hay un orden Pero aquí vamos Vamos a ver amigos Si podemos... Ver cuál escuela viene por ahí Messi, 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 Messi Bien amigos, la Ofelia Herrera A la vista complejo educativo Ofelia Herrera Vamos a esperar un momento amigos Que se acerque por acá Vamos a ver... No hay un pedo Acaboté No hay un pedo Sí... No hay un pedo Que se acerque por acá No hay un pedo Que se acerque por acá No hay un pedo Que sí... Sí... Qué se acerque por acá Hola amigos este es el complejo educativo Ophelia Herrera 3 4 5 5 6 6 11 12 14 16 15 16 16 16 16 15 alivicado en el trastelli ahora ya la cambiaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Rosamos los cuarenta y dos grados centígrados! ¡Aquí estamos, amigos! ¡Aquí estamos arriesgándonos! ¡Quemándonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.